Una empresa global dedicada a la ciberseguridad dio a conocer 8 acciones que recomiendan a los internautas que dejen de hacer cuando navegan por la web. Aquí el listado de comportamientos que los usuarios deben de dejar de tener en internet para estar seguros. Las conexiones wifi abiertas te hacen correr riesgos por la confianza que depositas en la autenticidad de la red. Si te has asegurado de que una red wifi abierta es real, eso no significa que seas segura. Si debes usar la red, hazlo de manera más segura posible. Evita visitar sitios web que soliciten datos de acceso y en especial evitar cualquier transacción financiera. Nada de banca ni de compras. Nombres de mascotas, cumpleaños, apellidos y demás hacen que las contraseñas sean muy inseguras. En su lugar empieza con conceptos que otras personas no adivinen tan fácilmente. Vas a necesitar más contraseñas porque aunque puedas ser víctima de un hacker que adivina tus contraseñas, es más probable que tus credenciales de acceso se comprometan por el hackeo de alguna u otra base de datos. Si un nombre y una misma contraseña de inicio de sesión abren tu correo electrónico, tu cuenta bancaria, Amazon, Facebook, serás un blanco mucho más sencillo. Hacer clic en un enlace de correo spam puede llevarte a una página que automáticamente descargue malware en tu computadora o a una web que imite a otra pero que robe tus contraseñas. La única forma de que nadie malintencionado tenga acceso a tus cuentas e información es guardando tus credenciales celosamente. Piénsalo, si alguien hace algo ilegal mientras estás conectado como si fueras tú, te va a ser muy difícil probar lo contrario. En la playa dos semanas, me voy a Francia mañana o puede alguien ocuparse de mi perro mientras estoy afuera la semana que viene y que hay de las fotos etiquetadas que muestran a los usuarios donde se las hicieron, compartir esta información solo con amigos de confianza debe de ser más especial. En las redes como Facebook siempre se hacen ya que esta muestra la ciudad en donde estás residiendo. En general las redes sociales te ofrecen cierto control sobre la información que compartes, investiga bien las opciones de los ajustes y revísalas, puede que cambien muy a menudo. Antes de crear una nueva cuenta, tómate 5 minutos para revisar los ajustes de privacidad y de seguridad. Y para las cuentas existentes, toma algunos minutos al mes para confirmar que compartes información solo con personas de tu elección. Luego antes de compartir algo con tus amigos en Facebook, con tus seguidores de Twitter, con tus conexiones o en cualquier otro lugar, dedica un momento a asegurarte de que no inviertes información extraños, información que podría utilizarse para suplantar tu identidad online o hacerte daño de otro modo. En general, recuerda que vale la pena estar alerta y tener cuidado con tu vida electrónica, los servicios online de proveedores de Wi-Fi, los bancos y las redes sociales se buscan por hacer que los usuarios se sientan cómodos y relajados. Deja de hacer clic en los enlaces de Facebook que acumulan me gustas, ya los conoces, dale me gusta y comparte para ganar un iPhone. En el mejor de los casos no ganarás nada, pero eso ayudará a los ciberestafadores y validando prácticas de negocios sospechosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!